Muy buenas a todos, a todas, amigos y desconocidos de YouTube Hoy vamos a seguir con el Mario, claro que sí Creo que sí, el episodio, no sé qué episodio voy Espérame No ¿Con cuál corro? ¿Con cuál corro? Ah, ok Ya me había espantado, dije, no, vay, se cojo el corro, ve De miedo, ve Concentración acá Oh, cuando, oh, ahorita me acordé Cuando los cubos eran cafés Yo después yo los, eh, esto yo los jugué en verde En el Super Mario Bros Eh, para la Nintendo DS No, mamá ¿Qué tiempos? ¿Qué recuerdos? Claro que sí No, mamá, no me acordaba Uy, uy, uy No, ay, corre Ay, joder Teno Ya Oconyo arroba bajando No No Uy, casi Casi me mato ahiii Casi me mato ahiii No me gusta que haga esto y pup No Ya estamos de vuelta aquí una vez más Bueno regresamos Aquí Seas Bueno regresamos aquí una vez más Ah se asma, se asma muchísimo Ya se que no llevo A ver si, a ver si me alcanza A ver si, a ver si me alcanza Solo una más, solo una más Solo una más, solo una más Ahí estamos Adiós, adiós, adiós Tan 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 tarararararararara Lo logré, lo logré Ah, ojalá me pueda soltar esta cosa No, no me saldría si fuera tú, Mario Uy, le explotó una cara Pero no lo creé Sí, 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 ya vámonos Vámonos, vámonos Al siguiente lugar donde nos va a joder bastante la vida Claro que sí Continúe, salve, claro que sí No, 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 no ¡Vámonos! Vamos a ver qué había por aquí y parece que tenía que pasar No, 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 no Malditos dinosaurios Los odios Malditos dinosaurios Una vida Claro Claro Malditos dinosaurios Malditos dinosaurios No No Espérate ¿Por qué no tomas bueno Yoshi? ¿Qué pedo? Ya perdí el Yoshi Ay, qué triste No manches, duro en un montón así que tex No manches, duro en un montón así que tex No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, aquí no veo nada, ¿no? No sé, aquí no veo nada, ¿no? No, mamá. Solo hay uno que me está siguiendo, ¿neta? No, mamá. 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 Tengo que hacer algo Acá mítico y no sé qué Ah, no me salió bien, chale Creo que si es así Creo que si es así Si es así Si, 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 si Ah, la madre Uff Espero que si sea así porque no me acuerdo No Es que no voy a poder Es que aquí no era Si no era esta parte Esta parte si No era Uff No, si, si, si Ay, Dios santo Chale Es que tengo que repetir el nivel Porque hay como una entrada secreta Dentro de la misma entrada No sé si lo entienda Uy, qué pics Oh, mira No sé si lo entienda No sé si lo entienda Y así es como se llegaba aquí No, man Está muy cabrón Cómo llegar aquí Nomás, nomás Para una jodida tubería A eso voy A eso voy Ya casi Aquí te vas aquí Claro que sí La puta madre Ya salgo Ya salgo Ya avance Ya avance Ya avance Después de No sé cuántos minutos Estoy aquí Ahí, eh Se van Se van No, cabrón No se vea No se vea que me quita parece mejor lugar que el que por donde me va a pasar no sé que está pasando No, no, no. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me espanté y todo. Ahí está, ya vámonos. ¡Uf! 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 Ya casi, ya casi, ya casi nos vamos. Ya casi me voy. ¡Uf! A ver, sí, métete por aquí, a ver, ¿qué es? Ah, bueno. Y así llegas a este castillo más rápido, claro que sí. Pero como nosotros estamos haciendo los niveles todos juntos... Todavía nos queda por avanzar. ¡Ay, no manches! ¡Maldita llave! ¡Te odio! Pero bueno, ahí está. ¡No manches! No manches, es que no llego. ¡No! ¡Claro que sí! ¡Ay, no man! Me voy a matar... Me voy a matar... Llego de aquí al castillo y ya me voy. ¡No manches! ¡No manches! Creo que aquí... Ah, no, creo que en esta parte no. Creí que iba a necesitar un Yoshi aquí, pero me parece que no. Si no, pues ya tendría que regresarme. No mames, netaku. ¡Wey! ¡Me quedan 28 vidas! ¡WTF! ¡WTF! ¡No, metan la mierda! ¡Ah! ¡Me toca y espera! Creo que aquí te dan para un Yoshi O sea, no te dan Me refiero a que puedes pasar por un Yoshi Ahí está No me agarre la moneda, chale Ya me voy Ay, bueno Yo creo que en vez del castillo Yo creo que este va a ser el último nivel No me agarre la moneda 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ni ayer se me acorde, eh! Ya pasarme el nivel otra vez Creo que sí es así Me parece Si no, creo que me tengo que regresar Ah, chale Es que no me acuerdo Pero de todos modos Si no me acuerdo ya ni modo Yo voy a quedar aquí Voy a guardar la partida Nos vemos Un besito en el Juyopo Y hasta la otra Adiós